Morelos es el Cervantino Hola que tal amigo, nosotros somos la Bolonchona y estamos bien contentos de estar representando al estado de Morelos en la edición número 43 del Festival Internacional Cervantino Los esperamos el 18 de octubre en la vieja estación del ferrocarril en Guanajuato Es a las 10 pm